algo de lo que muy pocos ahora mismo están hablando es acerca de una hipotética burbuja en el sector inmobiliario de los estados unidos este vídeo creo que será muy pero muy interesante toma un lápiz y una hoja de papel y comenzamos antes de comenzar todo lo que vamos a explicar a continuación creo que será de una elevada complejidad pero intentaremos hacerlo fácil de todas formas y algunos de los conceptos no se logran comprender lo suficientemente bien aquí debajo dejaré un enlace para que cualquiera de ustedes pueda realizar todas las preguntas que consideren necesarias creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con todo lo que ocurrió durante la crisis financiera del año 2008 por lo cual las siguientes escenas probablemente nos resulten familiares la crisis financiera del año 2008 tuvo dos características la primera de ellas tuvo que ver con un elevado apalancamiento del sector inmobiliario que incluyó a los principales actores de este mercado el primero de ellos excesivo apalancamiento de los clientes minoristas y aquí es donde interviene un tipo de cliente de baja capacidad de pago denominado clientes niña sin ingresos y sin activos pero en general todos los actores del sector inmobiliario estaban muy endeudados y esto incluía a constructoras ya los propios agentes inmobiliarios la segunda característica de la crisis de 2008 fue el excesivo apalancamiento del sector financiero un apalancamiento que le ofreció una elevada exposición al sector inmobiliario vía derivados financieros que es lo que ocurrió cuando el precio de las casas comenzó a caer porque los tipos de interés comenzaron a subir a partir del año 2005 2006 y 2007 cuando el precio de las casas comenzó a caer entonces el colateral de los derivados financieros que tenían en su poder los bancos también comenzaron a caer los bancos que estaban muy expuestos quedaron al descubierto entraron en insolvencia y esto los llevó a la iliquidez lo cual provocó la mayor crisis financiera de la historia muchos ahora mismo están diciendo que estamos ante una crisis incluso peor en el sector inmobiliario de los eeuu que no tendrá las mismas características del año 2008 pero que sí podría tener graves consecuencias a continuación veremos a lo largo de este vídeo los siguientes aspectos primero verdaderamente estamos ante una burbuja inmobiliaria veremos algunos indicadores segundo cuáles son las hipotéticas causas de esta burbuja inmobiliaria tercero cuál es la actual relación que existe entre el mercado de la vivienda y las acciones de las constructoras en los eeuu cuarto cuáles son los factores que podrían hacer estallar la burbuja quinto cómo es posible invertir en real estate y sexto cómo podemos saber si es buen momento para invertir ya sean acciones con exposición a este mercado o ya sea directamente en los mercados residenciales o comerciales y sobre todo saber si esta crisis será secular o será cíclica esto es muy importante en esta primera parte del vídeo intentaremos llegar a conclusiones acerca de si verdaderamente nos encontramos en una burbuja inmobiliaria en los eeuu la recomendación principal es que cuando intentemos como inversionistas aproximarnos a un problema o analizar una posible situación negativa intentemos realizar esa aproximación basándonos en los hechos o basándonos en los datos no basándonos en nuestras percepciones o en lo que nosotros creemos y en ese sentido a continuación vamos a utilizar algunas métricas que nos permitirán fácilmente llegar a conclusiones y la primera métrica de la que queremos hablar es esta y es el pago hipotecario promedio que es lo que me muestra este gráfico lo que me muestra es el pago de la cuota promedio de una hipoteca típica en los estados unidos observen que antes del estallido de la burbuja subprime del año 2007 y 2008 el pago hipotecario promedio se ubicó en este nivel pues bien ahora mismo nos encontramos en este nivel otro indicador interesante que tenemos que utilizar es el precio promedio de venta este es un indicador desarrollado por el sector inmobiliario observen que estamos en máximos históricos de todos los tiempos pero es que además durante los últimos dos años la subida en el precio promedio de venta ha sido del 34% es una fuerte volatilidad alcista este es el índice shiller de precios residenciales desarrollado por standard and poor's y nos ofrece datos desde el año 2003 hasta el año 2022 observen el máximo antes de la quiebra subprime del año 2008 esta caída recordemos fue el 27% en el sector residencial para aquel momento y observen donde nos encontramos ahora estamos muy por arriba de los máximos previos a la crisis subprime del año 2008 más datos este gráfico lo que nos muestra es cuántas semanas en promedio son necesarias para pagar nuestra casa antes del estallido de la crisis subprime se necesitaban 340 semanas ese fue el pico máximo pero ya que los precios residenciales han subido tanto ahora se necesitan 352 semanas al nivel salarial actual otro indicador de burbuja que personalmente cuando lo vi por primera vez me causó alarma es este que nos muestra que por primera vez en la historia de los eeuu la cantidad de casas que tienen un valor superior al millón de dólares es mayor a la cantidad de casas que tienen un valor de 100 mil dólares porque este dato es tan relevante porque para que tuviera lógica la cantidad de millonarios en los eeuu debería ser superior a la cantidad de personas que reciben ingresos anuales promedio de 100 mil dólares la cantidad de casas con un valor igual o superior a un millón de dólares en este momento es mayor a la cantidad de casas que tienen un valor de 100 mil dólares y es un dato muy pero muy interesante continuamos con los datos y este gráfico lo que nos muestra es una comparación entre los precios nominales de color negro y los precios reales los precios nominales son aquellos a los que se realizan transacciones y los precios reales son las valoraciones más ajustadas de precio observen el elevado gap que existe entre el real y el nominal es un gap muy parecido a lo visto antes del estallido de la crisis subprime del año 2007 este gráfico nos ofrece o nos muestra la relación existente entre el precio de las viviendas y el coste del alquiler cuando este indicador aumenta lo que significa es que el precio de la vivienda está subiendo mucho más rápido que el valor esperado por los alquileres esto es importante porque muchas personas compran vivienda para invertir y un componente de la rentabilidad son los alquileres que van a ingresar y son precisamente estos alquileres los que probablemente utilizarán para pagar la hipoteca si el precio sube mucho más rápido que el flujo de efectivo que se espera recibir por este activo se llegará a un punto en el que los números ya no cuadrarán sencillamente porque los rendimientos podrían ser incluso inferiores al coste de capital que implica adquirir la residencia y combinemos el indicador anterior que es la relación entre precio y alquiler que está de color azul con la cuota de la hipoteca como veremos a continuación los tipos de interés hipotecarios casi que se han duplicado durante los últimos dos meses por lo cual es fácilmente deducible que la cuota de la hipoteca está subiendo entonces si sube la cuota de la hipoteca y al mismo tiempo sube la relación entre el precio y el valor de los alquileres lo que quiere decir es que en algún momento la cuota de la hipoteca será superior al ingreso por alquiler esperado y en ese momento las rentabilidades serán negativas para los inversionistas pero si en el mercado inmobiliario de los eeuu llueve en los principales mercados residenciales del mundo no escampa o no hace mejor tiempo aquí vamos a comparar el mercado australiano el canadiense el inglés el japonés y el estadounidense observen que el mercado australiano ha crecido casi un 400 por ciento estos datos son desde el año 2000 ha crecido casi 400 por ciento hasta el año 2022 el mercado canadiense ha crecido un 359 por ciento durante el mismo periodo de tiempo inglaterra un 235 por ciento los eeuu un 166 por ciento de hecho aquí la burbuja americana ya no lo parece tanto cuando se le compara con estos y el mercado japonés sí que se ha reducido o deprimido un 31 por ciento durante este periodo de tiempo aquí lo que habría que notar es que japón es un país que se está envejeciendo rápidamente y por último para esta primera parte esta es la evolución del precio de la vivienda en españa recordemos que en españa vivió una burbuja inmobiliaria al igual que en otros mercados y era un sector muy apalancado pero ahora mismo el precio de la vivienda no se acerca de momento a los máximos históricos de aquel 2008 y aquel 2009 de momento españa no se parece en nada por lo menos desde el punto de vista de los precios no se parecen nada a mercados recalentados como el australiano el canadiense o el estadounidense a manera de resumen para esta primera parte el pago promedio de hipotecas es decir las cuotas de hipotecas máximos históricos el precio promedio de venta máximos históricos el índice de casas de chiller están máximos históricos las semanas promedio de trabajo que se necesitan para pagar una casa están en máximos históricos como ya lo vimos el precio de las casas con un valor superior a un millón de dólares en una cantidad superior a las casas de 100 mil dólares es algo que nunca se había visto el precio nominal de las casas versus el real el gap está en un máximo histórico la relación entre el precio del coste del alquiler está al alza la comparación entre la cuota de la hipoteca versus la relación entre el precio de alquiler también está al alza y es un dato muy negativo y el crecimiento de los precios en los principales mercados residenciales del mundo están en máximos históricos y llegamos a la segunda parte de este vídeo que tiene que ver con cuáles son las potenciales causas de la aparición de esta burbuja de activos en los eeuu y tal como se está observando en la presente imagen que es la emisión monetaria durante los últimos dos años se han impreso más del 40 por ciento de todos los dólares que se han impreso a lo largo de la historia es una gran expansión monetaria y a esta imagen le sigue esta otra imagen que refleja el balance de activos de la reserva federal de los eeuu todos los dólares impresos se utilizaron para financiar de manera directa la expansión en el gasto público del gobierno federal se imprimió dinero para comprar bonos emitidos por el gobierno y con el dinero recaudado con la emisión de estos bonos el gobierno federal de los eeuu se ejecutó un plan denominado el helicóptero monetario que no es otra cosa que el envío de cheques a todas las familias con el objetivo de paliar la crisis provocada por el cobit a partir del año 2020 el gobierno emitía bonos y la reserva federal emitía dinero para comprarle estos bonos le entregaba el dinero al gobierno federal y tomaba los bonos y estos bonos es lo que ahora mismo atesoran en su balance pero no solamente bonos emitidos por el gobierno sino que el dinero se utilizó también para realizar compras directas en los mercados financieros compras de bonos hipotecarios compras de bonos corporativos y también de acciones y como se refleja en esta imagen el balance de la reserva federal hasta el año 2008 antes del estallido de la burbuja subprime tenía un tamaño muy pequeño pero exacerbado a partir del año 2020 que fue cuando se comenzó a implementar una política monetaria denominada cuantitativa emito dinero y con este dinero compro activos en los mercados financieros y compro bonos de deuda pública al gobierno en la actualidad el balance de la reserva federal representa el 35 por ciento de la economía americana pero por ejemplo esta misma política la implementó el banco central europeo y el tamaño del balance del banco central europeo es el equivalente ahora mismo al 85 por ciento del pib de toda la zona euro porque les cuento todo esto porque esta gran cantidad de dinero circulando en la economía aumentó la capacidad de gasto y aumentó la sensación de riqueza entre particulares y entre familias este dinero por ejemplo se utilizó para invertir en acciones meme para invertir en criptodivisas y para invertir en todos los mercados financieros en general pero también en los mercados inmobiliarios esta mayor sensación de riqueza y el aumento en la capacidad de gasto unido al cambio en las preferencias de los consumidores provocado por ejemplo por el auge del teletrabajo y la búsqueda de una segunda residencia para teletrabajar y para huir del centro de las ciudades todos estos factores combinados es lo que han provocado que el precio de las casas ahora mismo se ubiquen en máximos históricos y que por lo tanto estemos hablando de esta burbuja y fueron todos estos factores lo que provocaron que durante los últimos dos años cada vez que alguien ofertaba por una vivienda aparecieran 10 15 20 o 30 compradores más lo que se ha conocido como una guerra de ofertas claro después de una crisis el precio de las casas cae y los tipos de interés cae esta combinación precios reducidos y tipos de interés bajos aumentan el índice de asequibilidad es decir aumentan la capacidad de las familias para tomar hipotecas y comprarse una casa nueva ahora que los precios están altos y los tipos de interés comienzan a subir el índice de asequibilidad tal como se muestra en esta imagen comienza a caer y apréndanselo porque éste será una de las variables clave de análisis a lo largo de este vídeo siempre pensemos en lo siguiente lo único que sostiene unos precios altos son unos tipos de interés bajos y ese es el escenario que ahora mismo está cambiando y en este punto del vídeo creo que hemos llegado a una de las partes más interesantes y creo que es uno de los apartados más interesantes porque comenzamos a tener luces acerca de hacia dónde se podría mover el sector de la construcción y el sector inmobiliario de los eeuu durante los próximos meses y durante los próximos trimestres lógicamente si cualquiera de nosotros está interesado en comprar una casa ya sea para invertir o ya sea para vivir este tipo de información es importante y para seguir en este proceso de formar criterio acerca de qué es lo que está pasando ahora mismo con el sector inmobiliario americano quiero que observemos el siguiente gráfico que nos muestra la relación entre el índice de actividad de los constructores en los eeuu que es esta línea de color rojo comparado con este índice de precios para el sector residencial que está en máximos históricos observen aquí lo siguiente la actividad de los constructores está cayendo al mismo tiempo que los precios del sector residencial están subiendo y que en esencia están subiendo y se están moviendo en niveles de máximos históricos de todos los tiempos aquí tenemos un rango de precios entre el año 1996 y lo que llevamos del año 2022 como lo acabamos de ver entonces la actividad de las compañías pertenecientes al sector de la construcción de los eeuu está cayendo y aquí lo que estamos observando es un gráfico con el itf denominado y tv es un itf que está compuesto por las principales compañías constructoras de los eeuu por lo cual refleja el sentimiento de los mercados financieros respecto de este sector todos sabemos que ahora mismo las bolsas en general están cayendo pero yo lo que quiero hacer ver es lo siguiente si el precio de las casas está en máximos históricos por esta guerra de ofertas que hemos comentado desde el principio con la gente peleándose por las viviendas primero porque los constructores están reduciendo su actividad y segundo si las cosas van también porque eso es lo que reflejan los precios porque los mercados financieros están vendiendo acciones de construcción porque para seguir en esta misma línea de análisis en este gráfico estoy comparando la actividad de los constructores de viviendas frente a los precios de estas viviendas este índice de color negro es el índice shiller para el precio de las viviendas y es construido por el stand around pools y este de color verde también es construido por el stand around pools es el índice de constructores de vivienda la actividad de los constructores está cayendo al mismo tiempo que el precio de las unidades residenciales están subiendo hay una gran dicotomía y o los mercados financieros se están equivocando o los compradores dentro del sector inmobiliario se están equivocando eso es lo que veremos a continuación esto que veremos a continuación son algunas de las principales empresas pertenecientes al sector de la construcción en los eeuu y que pertenecen al etf de la construcción denominado y tv la primera compañía que podríamos analizar en ese sentido es de r horton es una de las principales constructoras y está en caída libre otra compañía es linard también está cayendo también está enfrentando un fuerte sell off tenemos también a la compañía nvr también en caída libre culte group también en tendencia bajista top will también en tendencia bajista y aquí es donde comienza el análisis interesante observen que hasta este punto lo que acabamos de decir es que existe una fuerte dicotomía o una fuerte divergencia entre lo que están haciendo los mercados financieros con las acciones de compañías constructoras lo que están haciendo o el nivel de actividad que están realizando las compañías constructoras que ya observamos que está que está cayendo al mismo tiempo que el precio de las viviendas se mantiene en máximos históricos y que los compradores están todavía ejerciendo esta guerra de ofertas si los precios están subiendo si existe guerra de ofertas porque se reduce la actividad de las empresas constructoras y al mismo tiempo porque los principales operadores de los mercados financieros están vendiendo acciones de estas compañías si parece que el mercado inmobiliario está bien si entendemos que el precio al alza de las viviendas es un síntoma de salud financiera aquí existe una interesante cuestión y es lo siguiente pensémoslo de la siguiente manera los principales operadores de los mercados financieros utilizan datos para la toma de decisiones y en este caso por ejemplo los datos de actividad de las principales compañías constructoras pero también tienen en cuenta los datos de inflación que todos sabemos es una inflación que viene de una parte de las materias primas y que muchas de estas materias primas por ejemplo como la madera se utilizan como insumo principal en el sector de la construcción pero también podríamos mencionar al hierro al aluminio etcétera también los principales operadores de los mercados utilizan los datos del consumo minorista o de los ingresos disponibles utilizan datos macroeconómicos para llegar a conclusiones acerca de si la economía entrará en recesión sí o no o si el sector inmobiliario está recalentado sí o no entonces esta gente utiliza los datos para la toma de decisiones por lo cual estas decisiones tienden a ser más sofisticadas por el contrario la mayoría de los compradores dentro del sector inmobiliario incluso aunque vayan a comprar una vivienda para invertir no para vivir incluso así ellos tienden a ser muy emocionales al momento de tomar decisiones los mercados financieros tienden a ser un poco más sofisticados para la toma de decisiones porque utilizan los datos el análisis macro y el análisis microeconómico pero al mismo tiempo los compradores de los sectores residenciales tienden a ser más emocionales para la toma de decisiones aquí quiero decir lo siguiente los mercados en general se pueden usar como un indicador adelantado de la economía porque los mercados es decir la construcción de precios opera en función de las expectativas acerca del futuro no en función del pasado no en función del presente sino en función de las expectativas futuras y en términos generales los mercados adelantan entre 6 y 12 meses lo que va a ocurrir con la economía qué es lo que quiere decir esto que si ahora mismo el precio de las viviendas está en máximos históricos y todavía observamos guerra de ofertas esto se puede deber a que la toma de decisiones en el sector tiende a ser emocional mientras en los mercados financieros se están vendiendo acciones pertenecientes al sector y esto lo que nos indicaría es que los mercados están anticipando una recesión una corrección o una contracción para el sector para el próximo otoño entonces aquí tendríamos dos escenarios el primero de ellos los traders de acciones tienen la razón para mí este es el escenario más probable porque su toma de decisiones tiende a ser más sofisticada porque utiliza los datos macroeconómicos y microeconómicos para esa toma de decisiones el segundo escenario es que los compradores de vivienda tienen la razón yo creo que no es así en términos generales la mayoría de las personas que invierten en el mercado de vivienda lo observa como un mercado muy sólido y que muy pocas ocasiones podría ofrecer una corrección importante es decir puede ofrecer un buen rendimiento y el riesgo es muy acotado los rendimientos a largo plazo dentro del sector inmobiliario sin apalancamiento tienden a ser entre el 5 y el 7 por ciento pero a los precios actuales estos rendimientos de cara al futuro tenderán a ser menores por qué porque el precio en máximos históricos reduce el potencial de valorización por lo menos en el corto plazo y para entenderlo un poco mejor prestar atención al siguiente ejercicio matemático y este vídeo cada vez se pone más interesante porque en este cuarto punto vamos a hablar acerca de aquellos factores que probablemente podrían hacer estallar esta hipotética burbuja inmobiliaria o hipotecaria en los eeuu y para que lo comprendamos un poco mejor voy a utilizar el siguiente ejemplo numérico así que prestar atención y esto es un ejemplo con una hipoteca típica y las características de esta hipoteca típica en los eeuu son las siguientes y es el ejemplo uno hablamos de una familia joven que busca una casa por un valor aproximado de 625 mil dólares y que toma una hipoteca de 500 mil dólares la diferencia entre 625 mil y 500 mil es el 20 por ciento de enganche o es el 20 por ciento de dinero ahorrado que debe tener una familia para acceder a una hipoteca 20 por ciento del valor total de la casa en la hipoteca número 1 asumimos una tasa de interés del 3% esto sería una hipoteca para 30 años los cálculos de la cuota con capital e intereses nos darían para 2100 dólares mensuales si los tipos de interés hipotecarios suben del 3 al 5 por ciento para la hipoteca 2 entonces la cuota mensual será de 2700 dólares mensuales y en la hipoteca 3 si los tipos de interés suben hasta el 6 por ciento entonces la cuota mensual capital e intereses para este crédito hipotecario subiría hasta los 3000 dólares observen que sería una subida en la cuota mensual muy importante sobre todo si tenemos en cuenta que estamos en un entorno inflacionario en el cual las familias están enfrentando una subida en los costos de su estilo de vida cuando van a hacer la compra cuando llenan el tanque de gasolina absolutamente en todos los frentes ahora cuál es la tasa de los créditos hipotecarios y en este caso o cómo se está comportando la tasa de los créditos hipotecarios y para el siguiente ejemplo vamos a utilizar la tasa a 30 años para las hipotecas en los eeuu observen que las tasas han estado cayendo desde principios de los años 80 y esto se debe a una política monetaria expansiva a lo largo de este período de tiempo recordemos también que hacia finales de los 70 esta subida en los tipos de interés se debió a un entorno inflacionario muy parecido al que ahora mismo estamos viviendo entonces observen cómo se movieron los tipos de interés durante el último ciclo inflacionista o de inflación elevada en los eeuu que fue a finales de los 70 y principios de los 80 tipos de interés para las hipotecas cayendo pero ahora vamos a hacer un zoom por favor prestar muchísima muchísima atención cuando nosotros hacemos un zoom para los créditos hipotecarios nos damos cuenta que las tasas de interés para las hipotecas están subiendo muy rápidamente están subiendo y que por lo tanto las cuotas mensuales de las hipotecas a tasa variable ahora mismo están subiendo muy rápidamente vamos con el segundo ejemplo de una hipoteca porque esto con números se entiende muchísimo mejor así que prestar atención entonces tenemos una familia que puede realizar un pago inicial del 20% por el valor de la casa que quiere comprar y que tiene unos ingresos anuales aproximados de 100 mil dólares ahora si los tipos de interés son del 3% con estos números esta familia podría acceder o podría intentar comprar una casa por valor de 720 mil dólares si los tipos de interés suben hasta el 5 por ciento entonces su capacidad de compra ya no será hasta los 720 mil dólares sino de 587 mil dólares y si los tipos de interés suben hasta el 6 por ciento entonces sólo podría para después de realizar los cálculos teniendo estos inputs sólo se podría comprar una casa por valor de 533 mil dólares observen que entre una tasa de interés del 3% hasta una tasa de interés del 6% la capacidad de compra se reduce en un 25 por ciento porque es importante esto porque una casa que esta diferencia en el precio implica que una casa tendrá menos habitaciones menos baños no tendrá una parcela tan grande esto importa de cara al sector de la construcción recuerdan lo que hablamos acerca del sell off o de la venta masiva que ahora mismo está ocurriendo sobre acciones de constructoras y esto nos lleva a lo siguiente porque en este gráfico se entiende muchísimo mejor cuando los tipos de interés suben por ejemplo desde el 3% hasta el 4,5% entonces la capacidad de compra se reduce en un 18% ahora para verlo en perspectiva tenemos que pensar en lo siguiente si las cuotas suben demasiado entonces cuando las familias hacen los números muchas de ellas se echarán para atrás ya sea que estén pensando en comprar una casa para vivir o ya sea que estén pensando en comprar una casa para invertir una casa un departamento o lo que ustedes quieran pero al mismo tiempo los bancos cuando hacen los números de las familias y lo contrastan con el tipo de interés que les pueden ofrecer directamente los bancos descartan a las familias en términos de el valor de la casa a la cual podría acceder o que se podrían comprar esto lo que quiere decir es que en conjunto la economía o el sector inmobiliario irá perdiendo compradores y los precios están en máximos y esto en algún momento debilitará el precio de las viviendas esta es la consecuencia directa y otro gráfico que quiero que observemos juntos y es el índice de asequibilidad que nos muestra el índice de asequibilidad nos muestra la relación existente entre el precio de las viviendas y el ingreso disponible si el precio de las casas es muy alto y el ingreso disponible los salarios de las familias permanecen estables entonces el índice de asequibilidad comenzará a reducirse igual si los tipos de interés comienzan a subir demasiado y por lo tanto la cuota de las hipotecas a tasa variable también comienzan a subir demasiado en ese tipo de situaciones también el índice de asequibilidad comenzará a reducirse y observen lo siguiente el índice de asequibilidad están mínimos desde el año 2008 es decir si se encuentra en niveles que ya se empiezan a acercar a los previos de la explosión de las hipotecas subprime del año 2008 estimados antes de continuar sólo comentarles que vamos a desarrollar un seminario de inversión inmobiliaria quienes deseen participar nos deben escribir un correo electrónico a real estate arroba experium punto es si quieres que te expliquen cómo invertir en el mercado inmobiliario pero de manera seria y sin que te cuenten cuentos entonces creo que este seminario será muy interesante solamente a los inscritos a los que nos escriban a este correo electrónico les enviaremos los detalles del que probablemente será un fantástico evento de entrenamiento sobre todo ahora que probablemente comienza una crisis es cuando mejor documentados y mejor informados debemos estar como lo acabamos de ver los tipos de interés son una variable muy importante no solamente para el mercado inmobiliario pero en este caso muy importante para el mercado inmobiliario si son los tipos de interés se reduce la capacidad de compra de los potenciales compradores sólo podrán comprar casas de menor precio y además a los actuales tenedores de hipotecas especialmente a tasa variable se les subirá la cuota mensual pero además a los compradores los potenciales compradores cuando hagan los números seguramente no les cuadrarán porque se darán cuenta que la cuota mensual se les ha subido demasiado y si es una casa para inversión podría ser que la cuota de la hipoteca empieza a ser superior que el valor del alquiler que potencialmente podría empezar a percibir por lo cual la inversión ya no sería viable si el mercado inmobiliario está en máximos históricos y cada vez existen menos compradores entonces allí es cuando nos damos cuenta que estamos muy cerca de una fuerte corrección y hablando de tipos de interés quiero que vean conmigo la siguiente gráfica que nos muestra la evolución de los tresores los tesoros del gobierno americano con vencimiento en 10 años observen que las tasas de negociación de estos bonos vienen cayendo desde principios de los ochentas pero cada uno de estos picos representan subidas en los tipos de interés de referencia que es lo importante aquí que cada vez que han subido los tipos de interés ha ocurrido una crisis porque ocurre una crisis cuando suben los tipos de interés porque una subida en los tipos de interés obliga al desapalancamiento a los distintos mercados que estén excesivamente endeudados los obliga a desapalancarse hasta un punto en el cual regresan a niveles de equilibrio y a eso se le denomina ajuste y en ese sentido miremos el siguiente gráfico aquí tenemos una relación entre los fed funds que son los tipos de interés de referencia que es esta línea de color naranja y las tasas de interés hipotecarias que es este gráfico de color negro observen que de todas formas los fed funds de momento solamente han subido hasta este nivel y que todavía se encuentran muy por debajo de la actual cotización de las tasas de interés hipotecaria que ahora mismo se encuentran en el 5% pero los fed funds todavía tienen que subir muchísimo para poder comenzar a atacar la inflación lo que yo les quiero decir con esto es que si apenas comenzaron a subir las tasas de interés de referencia pero las tasas de interés hipotecarias ya se dispararon esto lo que indica es que probablemente les falta espacio para la subida es decir las hipotecas se encarecerán aún más es decir las hipotecas se encarecerán aún más tal como se aprecia en este gráfico que se ve muchísimo más el fuerte movimiento alcista las tasas de las hipotecas con vencimiento en 30 años se encuentran en el 5 37 por ciento pero hacia finales del año 2021 se encontraban en torno al 3 por ciento es decir las tasas de interés hipotecarias están cerca de duplicarse y esto tiene como ya lo vimos un impacto muy negativo en las nuevas hipotecas ya sea por el valor de las casas que se pueden comprar o por el valor de la cuota mensual más razones por las que el mercado inmobiliario podría caer y creo que este gráfico es espectacular porque es la primera vez en el que el gráfico de propietarios que es esta línea de color azul se aleja del índice de participación en el mercado laboral que es este gráfico de color rojo porque este gráfico es importante porque lógicamente uno de los requisitos para comprar casa es que estés trabajando pero lo atípico que ha ocurrido en este caso en los eeuu es que en este momento mucha gente está viviendo del cuento y me explico muchas personas están viviendo de los cheques gubernamentales por todas las leyes de expansión fiscal y desalbataje de la economía que se comenzaron a ejecutar a partir de la crisis provocada por el kobe 19 en el año 2020 esto nunca había ocurrido y cuando la actual legislación y la actual expansión fiscal y expansión monetaria se reduzca de manera significativa para enfrentar a la inflación este gap esta diferencia entre los propietarios de viviendas propietarios que muchos de ellos no tienen empleo sino que viven del cuento este gap se tendría que cerrar a la baja porque lógicamente si los tipos de interés comienzan a subir la economía en general se comienza a enfriar e incluso a entrar en recesión y esto incluye la pérdida de empleos por lo cual los que no quisieron trabajar durante el auge mucho menos podrán trabajar durante la recesión y aquí esto profundizaría o esto realmente provocaría la corrección en los mercados inmobiliarios otro gráfico interesante el inicio de nuevas viviendas muy cerca de los máximos del año 2006 previo a lo que ocurrió al estallido de la burbuja subprime este gráfico ya lo habíamos visto y nos muestra el aumento en el inventario de viviendas porque es importante porque si está aumentando el inventario lo que quiere decir es que las casas ya nos están vendiendo con la misma velocidad que antes y esto tiene muchísimo que ver con la reducción en la actividad de las constructoras si las que ya has construido no se venden pues nada me gano construyendo nuevas casas ellas prefieren esperar hasta vender el stock para iniciar nuevos proyectos pero esto es un indicador porque estamos en niveles muy cercanos a los previos a la crisis del año 2007 lo que estamos viendo en este momento es el índice de asequibilidad que no es otra cosa que el cálculo o la división entre el precio de las casas y el ingreso real disponible de las familias cuando sube el índice de asequibilidad esto es malo esto es negativo porque precio de las casas se está subiendo pero seguramente el ingreso disponible o se mantiene constante o está cayendo el índice de asequibilidad lo que nos dice es que cada vez es menos asequible o es menos probable o tenemos menos capacidad para comprar una casa a los niveles de precios actuales o con mi nivel de ingreso real actual este dato es muy disiente porque de hecho está muy por arriba de los niveles previos al estallido de la burbuja inmobiliaria del año 2007 y aquí tenemos el que creería yo es uno de los gráficos más disientes o que nos muestra el tras bambalinas del mercado inmobiliario actual de los estados unidos y me muestra las solicitudes de refinanciación observen que han caído las solicitudes de refinanciación han caído más de un 70 por ciento que quiere decir refinanciación cuando compras una casa y supongamos que la hipoteca está al 5% y en algún momento las hipotecas caen a una tasa del 2% te interesa refinanciar porque ya no quieres tener una hipoteca al 5 sino al 2% o al 3% porque te reduce la cuota mensual pero este tipo de escenarios solamente se pueden plantear cuando el precio al cual has comprado tu casa ha subido esto permite la refinanciación para beneficiarte de una caída en los tipos de interés pero por ejemplo si tu casa la has comprado a máximos históricos y los tipos de interés están subiendo cuál es la lógica de refinanciar no tiene ninguna lógica refinanciar pero resulta que la refinanciación es un mecanismo para realizar rollover o para a partir de comprarte una casa refinanciar y comprarte la segunda casa refinanciar y comprarte la tercera y la cuarta claro si están cayendo las refinanciaciones eso lo que quiere decir es que el mercado de la vivienda cada vez está agotando su actual movimiento alcista otro gráfico que se me hace muy interesante ya que estamos hablando de la refinanciación es en la toma de nuevas hipotecas que hasta este momento han caído las solicitudes de nuevas hipotecas han caído más de un 17 por ciento esto tiene muchísimo que ver con el índice de asequibilidad sube la cuota mensual menos personas califican para el crédito o suben los tipos de interés y cada vez el valor de la casa al cual puedes acceder se reduce y por estos dos motivos muchos potenciales compradores se echan para atrás cada vez hay menos compradores los precios están en máximos y allí es donde viene el peligro y llegamos al quinto punto de este vídeo y esto antes de que nos cortemos las venas porque no hemos hecho sino tirar datos negativos este quinto punto tiene que ver con cómo nosotros nos podríamos beneficiar de una hipotética crisis en el mercado inmobiliario americano pero esto aplica a otros mercados aquí la primera pregunta es la siguiente definir o llegar a la conclusión acerca de si esta potencial crisis en el sector residencial o en el mercado inmobiliario es secular o es cíclica si estuviésemos hablando de una crisis secular es decir puntual entonces las caídas actuales no solamente del precio de las viviendas que ya han comenzado a retroceder en algunas zonas geográficas sino en las caídas actuales de acciones de constructoras que fue lo que vimos hacia el principio o hacia la mitad mejor de este vídeo y también hay que mencionarlo ahora mismo la caída en el precio de las acciones de algunas rights que son compañías de inversión inmobiliaria que nos ofrecen exposición al mercado inmobiliario no solamente para el sector residencial sino también para el sector por ejemplo de los centros comerciales o para el sector de las bodegas o para el sector tecnológico que son estas compañías right que ofrecen la infraestructura refrigerada para que las tecnológicas tengan sus servidores aquí hay todo un universo el hecho es que aquí la clave es definir si la crisis es secular o puntual o es una crisis cíclica si por el contrario llegamos a la conclusión de que esta crisis no es secular para el sector sino que es cíclica entonces allí sí que estaríamos hablando de un movimiento mucho más profundo en los precios y en ese sentido el escenario o la estrategia más inteligente sería esperar y sobre todo si tenemos excesivo apalancamiento reducir el apalancamiento reducir la exposición porque cuando los tipos de interés lleguen a un determinado nivel tomar la decisión de desapalancarte ya no será voluntaria sino obligatoria porque el mercado te sacará el mercado te obligará es decir terminarás insolvente o terminarás en bancarrota o terminarás debajo de un puente pero aquí si llegamos a la conclusión de que la crisis es cíclica y que por lo tanto podría ser más profunda tenemos o por lo menos desde mi punto de vista tenemos tres alternativas la primera de ellas es estar atento a las oportunidades que aparezcan en el sector inmobiliario como tal departamentos parkings casas locales comerciales oficinas centros comerciales etcétera y en ese sentido no está de más porque una crisis no va a ocurrir de hoy a mañana sino que esto va a tener va a llevar semanas o meses o años para tener un desenlace pero en el intermedio irnos capacitando irnos entrenando para tener criterio y elegir las oportunidades recordemos la gran cantidad de oportunidades que en el sector inmobiliario no solamente en los eeuu sino a escala global ocurrió a partir del estallido de la subprime en el año 2007 y en el año 2008 y es aquí donde les vuelvo a hacer la invitación vamos a desarrollar un seminario dedicado a la inversión inmobiliaria y si quieres aprenderlo de manera seria y sin cuento y sin rollos y sin exponerte a gente que no sabe de esto que nunca lo ha hecho te sugiero que te inscribas escribiéndonos un correo electrónico a realestate arroba experium punto es otro tipo de inversión que yo sugiero tener en cuenta es la inversión en acciones de constructoras y a mitad de este vídeo mostramos las constructoras más importantes revísate el itf para el sector de las constructoras llamado y tv lo mostramos a mitad de este vídeo revisa estas compañías y hazle seguimiento si el movimiento bajista es cíclico entonces profundizarán en el movimiento pero en algún momento serán oportunidades y el tercer tipo de inversión para aprovecharnos de potenciales oportunidades en el sector inmobiliario es a través de unas acciones que acabo de mencionar y son las acciones tipo raid que son compañías de inversión inmobiliaria que nos ofrecen exposición al sector no solamente residenciales sino también al corporativo a los centros comerciales etcétera estas compañías lo que hacen es tomar grandes sumas de dinero y comprar bloques completos de departamentos o proyectos de construcción inmobiliaria o comprar centros comerciales en el caso de los raid a mí me parece que es una inversión muy atractiva son acciones muy atractivas porque la legislación en los eeuu les obliga a distribuir prácticamente el 90 por ciento de todos sus beneficios cada año y por esto no es poco común que la rentabilidad por dividendo de las acciones tipo raid sea elevado pero entonces si el dividendo es una característica importante de las acciones raid entonces no solamente nos debemos fijar en la rentabilidad por dividendo sino en los factores de calidad que permiten que este dividendo sea creciente en el tiempo pero también sostenible en términos generales estas son algunas de las variables que debemos tener en cuenta cuando invertimos por dividendos y en este caso específico cuando invertimos por raid pero de una vez se las dejo caer y estamos y es que estamos preparando un vídeo explicativo de inversión en acciones inmobiliarias en acciones tipo raid porque esto tiene muchísimos más detalles y si quieres estar allí si quieres disfrutar de ese vídeo y no perderte nuestro contenido recuerda suscribirte a nuestro canal darle un gran me gusta a este vídeo a este vídeo por favor disculpa si nos hemos extendido demasiado pero dijimos todo lo que creímos que teníamos que decir y compártelo por supuesto a través de tus redes sociales si tienes preguntas porque he intentado explicar todo esto de manera muy pedagógica y de manera muy sencilla pero si de todas maneras quedan preguntas en el aire aquí debajo te dejo un link a través del cual te podrás poner en contacto con nosotros e intentaremos resolverlas también recuerda realizar nuestro curso gratis de bolsa si el tema de las inversiones te empieza a gustar o te empieza a picar y pues nada muchas gracias a todos por la paciencia y por la atención y por favor dejen los comentarios si este vídeo te ha gustado cuáles serían los temas que les gustaría que explicáramos y pues nada me despido muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto